El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de luces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Mira, una de las estrategias del séptimo arte o de los medios de comunicación para captar la atención de sus televidentes, sus seguidores, es pasar lo que se llaman los cortos o los flash informativos. Entonces, cuando uno va al cine, antes de empezar la película, le botan a uno de los cortos de los próximos seriados o películas que van a dar. Y uno dice, y se ve buenísima, toca verla. Entonces, le avanzan a uno de qué viene el nivel del séptimo arte y de qué se tratan las películas. Cuando uno está viendo televisión, Ana de nadie. Está en lo mejor el seriado. O cuando uno está viendo la descarga o yo me llamo y entonces le preguntan a la gente, ¿y hoy quién se va? Y entonces uno ahí, expectante, y prum, flash informativo, última hora. Entonces, le botan a uno lo que ha sucedido, las noticias. Entonces, le dejan a uno, como con la inquietud, uno dice, tenemos que ver las noticias a ver qué fue lo que pasó. Entonces, es la forma como se adelanta y es la forma como realmente, pues, se captan la atención de las televidentes. ¿Yo por qué tomo este hecho? ¿Por qué Jesús se transfigura? ¿Por qué? Porque la transfiguración fue el avance y fue el adelanto que Jesús le hizo a los discípulos de manera fundamental sobre el misterio de su resurrección. Y lo que realmente plantea hoy el Evangelio cuando la voz les habla, cuando se encuentra con Moisés, con Elías, y ellos diciéndole que bien se está aquí y sus rostros resplandecían y su corazón, bla, 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 es la experiencia que los discípulos tuvieron de la resurrección del Señor. Y por eso el Evangelio de hoy termina diciendo, ¿no? No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Y de la misma forma como Jesús resucita, la invitación que Él nos hace hoy, perdón, como Jesús se transfigura, es la misma invitación que el Señor nos hace hoy para que nosotros transformemos nuestro corazón. El Señor se transfigura y nosotros nos transformamos. Y es la exhortación que el Señor nos hace a través de su palabra hoy, pues para que nos preparemos y nos dispongamos durante lo que nos queda del tiempo de la cuaresma para poder vivir también un misterio tan grandioso a nivel de la fe que es resucitar también con Jesús cuando celebremos el tiempo de la Pazma. ¿Y qué necesitamos para transformarnos? ¿Qué necesitamos para vivir la experiencia que hoy vieron los discípulos? Uno, entender que la cuaresma es un tiempo de escucha para poder realmente vivir en una renovación de corazón y no en una conservación de vida. Y esto lo quiero plantear desde dos dimensiones. Uno, miren, Jesús se tuvo que llevar a un monte alto a los discípulos. Yo me imagino Jesús explicándoles el misterio de la resurrección en la casa de Pedro y la suegra diciéndole Jesúsito, ¿quiere tinto? ¿Jesucito, le preparo un sándwich? ¿Jesucito, se va a quedar a almorzar? Y me imagino en la casa de Santiago con su hermano Andrés y el chismoso del Andrés ahí detrás de la puerta tratando de escuchar sonando el timbre el celular el televisor prendido lo que plantea hoy el texto cuando dice que los llevó a un monte alto fue que los alejó los llevó a un lugar desértico para que ellos escucharan la voz del cielo cuando le revela y le manifiesta este es mi hijo amado mi predilecto escúchenlo y lo complemento con la experiencia de Abraham en la primera lectura mire el ejemplo y el testimonio de Abraham fue un ejemplo maravilloso y que quiero decir con ello termina la lectura diciendo Abraham marchó como le había dicho el Señor porque si Abraham no hace lo que Dios le pide puede llegar a conquistar la tierra prometida puede recorrer el camino que Dios le traza para alcanzar la tierra prometida y que le pasa que nos pasa a nosotros si no escuchamos a Dios en esta cuarentena que nos pasa caminamos por donde el Señor quiere que caminemos hacemos lo que Dios nos pide y la exigencia del Señor así grande en la experiencia de Abraham es que nos desinstalemos miren la historia de Abraham es hermosa Abraham ya estaba pensionado Abraham tenía finca en Peñaliza Abraham jugaba golf Sarita se encargaba del jardín y cuando Dios lo llama Abraham le dice ay Señor espérenme hago mi trasteo y Dios le dijo no usted no tiene que llevar nada entonces tuvo que dejar los palos de golf Sarita tuvo que dejar toda la herramienta a las matas tuvieron que dejar el televisor plasma Alexa se quedó en la casa porque no se la pudieron llevar y se fueron con lo que tenían puesto el ejemplo maravilloso de personas migrantes de personas que se desinstalan es el de Abraham porque Abraham no se llevó nada de lo que tenía y se fue escuchando a Dios que le había prometido una tierra que no tenía ni idea donde quedaba pero por la obediencia de Abraham y por la escucha de Dios pues Abraham no conquista la tierra pero si prepara el camino para que los que venían detrás de él la alcanzaran que hemos hecho nosotros para desinstalarnos y donde están escuchando ustedes a Dios en tu corazón no late vibra ahí le narran a uno todos los días el evangelio cuando uno va al gimnasio ahí le colocan todos los días la palabra de Dios cuando los domingos ustedes no vienen a misa porque se van a almorzar al norte en el restaurante en el menú les incluyen la palabra de Dios donde están escuchando ustedes a Dios y cuando yo les hablo de desinstalarse perdón hoy vine con la lengua envenenada porque el miércoles de ceniza si pudieron correr a las 6 de la tarde a venir a misa o a lo largo del día a acudir al templo para imponerse la ceniza y el resto de días no y ustedes no saben de la riqueza de la palabra que nos hemos perdido nosotros en esto que llevamos de cuaresma donde el Señor día a día nos habla donde el Señor día a día nos guía donde el Señor día a día nos instruye la forma el camino que debemos recorrer para poder nos reunir con Él a celebrar el misterio de su Pascua pero si no lo escuchamos ¿a dónde vamos a llegar? ¿por dónde vamos a caminar? ¿a dónde vamos a ir? y para poder entender la importancia de una escucha que nos renueve y no que nos permita seguir viviendo igual porque es que nos hemos desinstalado seguimos en las mismas entonces se los planteo de esta forma cuando nosotros nos portábamos mal en la casa ¿se acuerdan que la mamá le hablaba a uno? decía a uno mi hijo no ande con esas compañías mi hijo cuídese de la calle mi hijo no tome tanto mi hijo llegue temprano a la casa y uno lo escuchaba a la mamá le iba bien o no o no cuando uno en la oficina comete un error o está haciendo cosas indebidas y lo llaman a la oficina de talento humano la jefe de personal lo llama a uno es para advertirle y la jefe de personal lo llama a uno para decirle oiga venga es que usted está llegando tarde todos los días y como ahora en las oficinas son los sistemas inteligentes donde uno entra con la tarjeta y si uno se va por otro lado la tarjeta lo bloquea a uno y al día siguiente no lo deja llegar entonces el personal lo llama y le dice oiga venga es que aquí los registros dicen que usted está llegando tarde todos los días y si usted no empieza a mejorar su horario de entrada a la oficina lo tenemos que despedir porque no nos sirve cuando uno no escucha a la mamá cuando uno no escucha a la jefe de talento humano como le va y cuando uno no escucha a Dios como nos va y estamos escuchando que hemos hecho no que hemos dejado de hacer para desinstalarnos como lo escuchamos hoy en Abraham como lo escuchamos hoy de los discípulos que se los lleva a un monte alto de manera especial para escuchar a Dios y para saber qué es lo que Él nos pide qué es lo que Él quiere que hagamos a dónde quiere el Señor que vayamos cómo quiere el Señor que llevamos para poder realmente disponernos en el Espíritu y podernos reunir junto con Jesús al celebrar el misterio de su Pascua entonces la primera invitación del Señor es escuchémoslo y para poderlo escuchar tenemos que desinstalarnos porque vuelvo a repetirles ni en la mega ni en vibra ni en caracol ni en el gimnasio ni en el restaurante ni en ana de nadie ni en la descarga ahí no nos leen la palabra y para poder escuchar a Dios pues tenemos que poner a buscar algún instrumento y algún espacio para saber si lo que estamos haciendo en cuaresma es bien o lo que estamos haciendo en cuaresma no es lo que el Señor espera de nosotros y grabémonos esta frase de la primera lectura Abraham marchó como le había dicho el Señor caminemos en esta cuaresma como el Señor no lo pide y como el Señor no lo dice y la segunda exhortación que nos hace el Señor es entender que la cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos da para que alcancemos la salvación y no para que sigamos viviendo en la condenación y que les quiero decir miren que hermoso lo que plantea aquí Paula segunda lectura cuando dice Jesucristo nos salvó y nos llamó con una vocación santa no por nuestras obras sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos nos salvó y nos llama a una vocación santa lo podemos referir de manera especial en la experiencia que tuvieron los discípulos cuando dieron a Jesús a figurarse y entonces se dejan impregnar de ese gran momento se dejan tocar de esa gran situación de la transfiguración y por eso dice el Evangelio que sus rostros resplandecían como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz que tanto resplandece en nuestro rostro que tanta luz sirva de nuestro corazón ya se miran en sus caras mírense la cara que tienen mírense la cara que tienen estamos impregnados de Dios y le hemos dejado a Él entrar a nuestro corazón para hacernos participar de esa vocación santa y para podernos hacer partícipes del misterio de la salvación y la misma experiencia que tuvieron los discípulos es la misma experiencia que nosotros tenemos aquí con Jesús miren la voz que le habló a los discípulos este es mi Hijo el amado escúchenlo lo acabamos de hacer palabra de Dios que la amamos Señor y la experiencia de la transfiguración la vamos a vivir ahora cuando yo les muestre el pan y el vino y un momento a otro les comparto es el cuerpo y la sangre del Señor y es ese Jesús que se transfigura y que se nos quiere entregar para ser el Salvador para ayudarnos a vivir una ocasión santa y para que nuestros rostros resplandezcan y nuestros corazones se llenen de luz eso es salvarnos y por eso la cuarema es un tiempo de salvación donde el Señor nos invita a transformar nuestro corazón para poder vivir preparados en la experiencia de la transformación de nuestra vida y podernos unir con Él la noche de la Pascua a celebrar también el misterio de nuestra resurrección y son las dos invitaciones que hoy el Señor nos hace a través de su palabra cuando en este segundo domingo el cuarema nos plantea la transfiguración como un camino de fe una experiencia de vida cristiana que nosotros podemos vivir para poder realmente caminar en la fidelidad de este tiempo cuarema que el Señor nos bendiga que el Señor nos ilumine plan para la semana transformar nuestro corazón plan para la semana escuchar a Dios plan para la semana llenarnos y empregnarnos en la presencia de Jesús para aspirar a vivir en una vocación santa que el Señor nos bendiga que el Señor nos ilumine y que hoy a través de su palabra podamos seguir nuestro camino hacia el desierto de la cuarema y especialmente a la celebración del misterio de su resurrección Amén